¡Hola, hola, chiquitines! ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Caribu, Kenia! ¿Qué tal, amigos? Cuánto gusto de que estén con nosotros. Yo soy el Padre Mago Toño. Y yo soy Kike, el seminarista más guapo. Y estamos transmitiendo ya desde la semana pasada, desde el domingo pasado y este, desde la ciudad de Nairobi. En Kenia. Oye, Kike, ¿cómo te has sentido aquí? Pues bien feliz, porque andamos casi como de vacaciones. ¿Cómo de vacaciones? Andamos de misiones. Pues sí, pero esta semana casi no hicimos nada. Bueno, todavía estamos en tiempo de adaptación, estamos en adaptación del horario. Ya la próxima semana vamos a empezar las clases con el idioma. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo estás? ¡Caribu, Baba! Bien, primero empezamos a tener más el acceso al inglés. En Kenia hablan dos idiomas, ya les habíamos platicado. Son dos idiomas oficiales. Dos idiomas nacionales. Dos idiomas nacionales, el inglés y el suahili. Entonces primero, aunque ya hablamos un poquito de inglés. Yo también. Vamos a perfeccionarlo. Y luego ya entraremos a la escuela del suahili. Y en algunos meses ya empezará más duro el trabajo de la misión. Por lo pronto serán las lenguas. ¡Qué óbale, qué óbale! Oye, este Quique. Y en este domingo, es muy interesante, ya como pudieron ver en el título del video. La palabra del domingo. Para niños. De corazón. Y hoy le pusiste un título así, medio sabe cómo. Y tú, ¿crees en el diablo? Yo no. ¿Tú no crees en el diablo? Yo no. Bueno, vamos a ver por qué. Fíjense, encontramos en el evangelio del día de hoy que Jesús entra a la sinagoga y comienza a hablar. Y la gente decía, habla como quien tiene autoridad. Fíjense que a diferencia de muchos otros que predicaban la palabra de Dios, la gente pudo distinguir en Jesús algo diferente. Él no hacía referencia a los antiguos profetas, a los otros que hablaban, a los de su época, sino que él hablaba desde su persona. Fíjense cómo él se presenta a sí mismo como ese esperado. Y claro que hará referencia a la Sagrada Escritura desde la antigüedad, pero no a lo que, no solo a lo que decían los profetas, sino que él mismo toma en sí la palabra y la transmite a los demás. Tiene autoridad. Y eso se le notaba. La gente distinguía que no era como cualquier otra palabra que se pronunciara. No era un discursillo ahí chafa, como de político. No, no, cuál de político. Pero fíjense, lo más importante, todo lo que Jesús decía iba respaldado por sus obras. O sea que no, no más decía y no hacía. Exacto. Fíjense, los invito a que analicemos diferentes pasajes del Evangelio. Si tú tienes la oportunidad de allá en tu casa tomar la Biblia. La Biblia es para chiquitines. Bueno, hay diferentes tipos de Biblias. Los chiquitines les pueden pedir a sus papás que también les presten una Biblia en casa. Y vamos a distinguir hoy. Tomen cualquier pasaje del Evangelio. Fíjense cómo siempre Jesús, en la mayoría de las cosas que se narran de lo que Jesús hacía, hace y luego predica acerca de aquella acción. O sea que es un hombre de hechos más que de palabras. O en algunas ocasiones también predicaba antes de hacer aquella obra. Pero inmediatamente después venía un hecho. ¡Qué óbale, qué óbale! No dejaba las cosas a medias. No dejaba las cosas sin respaldo en las obras. A veces nosotros podemos hacer muchas recomendaciones a los demás. Por ejemplo, a los papás de los chiquitines. Que les dicen, ¡no eches mentiras! Y ellos sí echan. O también algún chiquitín de los que nos está viendo en casa le puede ser a su hermanito. ¡No seas peleonero! Y luego ellos los andan peleando. Bueno, siempre nuestras palabras deben ir acompañadas de nuestros actos. Sea de manera previa o de manera posterior. A esto se le llama coherencia. ¿Coherencia? O sea, tener herencia de co? Coherencia quiere decir que nuestros actos y nuestras palabras coinciden. No es coherente aquel que dice una cosa y hace otra. ¡Ah! Eso es como lo hacía Jesús. Era muy coherente. Era muy coherente. Pero luego, otra acción que sucede allí en esa sinagoga donde entra Jesús. Había un hombre que estaba poseído por un demonio. ¡Ah! ¡Ay, nanita! ¿Cómo que, nanita? No, que no crees en el diablo. Ah, espérate, espérate. Déjate, explico. A ver. Es que creer significa tener así como un intercambio. Una conversación. Eh, tender lazos. Tener una relación. Tenerle confianza. ¡Inigüas, Petra! Yo no le tengo nada de confianza. Ni quiero relaciones con ese chamuco. Chanclas, patadas, pa' todos lados. Sí creo en Jesús. Oye, pero dices, si no hay que tener esa relación y le tienes confianza al diablo, ¿por qué dices que no crees en él? Ah, es que no es lo mismo creer en él que creer en su existencia. Ah, entonces, ¿tú sí crees que existe el diablo? Sí, sí creo que existe, pero no creo en el diablo. O sea, no le creo a sus acciones, no le creo a sus palabras, ni nadie les debe creer. Ah, muy bien. Oye, ahora sí me sorprendiste el día de hoy. Entonces, yo también desde el día de hoy ya puedo decir que tampoco creo en el diablo. Ni en los demonios, ni en ninguno. Bien, porque es diferente. El diablo es una persona concreta, pero existen muchos demonios. Por eso se habla en el evangelio de que hoy Jesús expulsó a un demonio. Y que ese demonio lo reconoció a Jesús. ¿Qué quieres tú con nosotros? Y que le dice, sácate para afuera, sácate de ahí. Y a la persona que chuuu, se le sale. Jesús tiene poder para liberarnos. ¿Debemos tenerle miedo al demonio? Pues miedo, pero Jesús gana. Bueno, no contestaste. Si tú alguna vez has sentido miedo del demonio, algunas personas se acercan conmigo que tienen miedo, que en lo oscuro, que esto, que aquello, que el diablo, que se les va a aparecer. Entonces, quien está del lado de Jesús. ¿Quién es del Jesús Team? Quien es del equipo de Jesús, no tiene por qué temerle al diablo. A ningún demonio. Porque Jesús es poderoso y los expulsa. Y si nosotros somos amigos de Jesús, nada nos va a pasar. Algunas personas también luego hablan, padre, es que la brujería, que hizo un trabajito. Los amuletos y esas cosas. Tenemos que tener nuestra confianza total puesta en Jesús. Jesús, le creemos a Jesús, no le creemos al demonio. Es el maestro engañador, el demonio. Y entonces a veces nos pueden engañar con cosas que parecen buenas. Por ejemplo, los amuletitos. Algunas veces también se han acercado conmigo algunas personas a que si les bendigo un collar o alguna pulserita, pero esas pulseritas luego traen signos así como de hilos rojos, no precisamente porque signifiquen la sangre de Cristo. O traen también allí puesto el collarcito que un ojito de venado. Que porque al niño le hicieron algo. ¿Esas cosas sirven? Ni huaspetra, porque nos alejan de la confianza de Dios. Exacto, exacto. Yo algunas veces, cuando me piden la bendición para uno de esos niños que porque ha estado malito y no se puede sanar y que a lo mejor algo le hicieron. Bueno, claro que el demonio puede ser su obra, pero nunca sobre la voluntad de Dios. Nunca, jamás. Entonces yo lo primero que les digo, es tu libertad, pero bueno, cuando iban a mi oficina allí en la parroquia o acá en el seminario, mira, aquí están unas tijeras. No les veo. Es un decir. ¿Te atreves a quitarle ese amuleto, ese collar? ¿Qué significa la suerte? Porque al cortarlo, al quitárselo al niño, estás diciendo, le creo a Dios. Le creo a Jesús. Renuncio a creer en todas las demás cosas. Renuncio a creer en la suerte. Renuncio a creer en energías y en poderes que vienen de otro lado. Claro que existe la energía eléctrica y que nuestro cerebro funciona con energía en nuestro corazón y todo, pero no en ese sentido de que diseñan nuestra vida. O tienen en sus manos el transcurso del universo. No, no, no en ese sentido. Sí hay las energías, pero no en ese sentido como esotérico. Si tú confías en Dios, debemos confiarle completo a toda nuestra vida. Todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón. Y no creen en esas otras cosas que es cuando el demonio nos engaña, haciendo cosas que parecen buenas. Por eso entonces no creemos en el demonio. Es decir, no creemos en sus palabras, no creemos en sus acciones, no creemos en sus caminos. He dicho, oye, ahora sí te lamentaste hasta acá, así como de político. No, porque eso también a veces dicen mentiras. Bueno, ya, 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 ya. Pues de eso se trata hoy. Si tú no quieres que la influencia del demonio tenga nada que ver con tu vida, acepta a Jesús en tu corazón. Y dile, Señor, yo sí quiero que vivas en mi casa. Si alguien, porque sí hay personas malas, claro que existen personas malas en el mundo, quisiera alguna cosita esas de brujería y que de trabajitos, y que de hechizos, y que de guácala, guácala, guácala. ¿Qué te puede hacer si tú eres del equipo de Jesús? Nada, nada, nada. Nada te puede hacer. Yo digo, la prueba más fehaciente es, miren, los sacerdotes nos dedicamos a hablar de Dios, estamos en la casa de Dios, todo eso. Y hay muchas personas que nos quieren hacer daño a lo largo del mundo. Muchas personas. En la parroquia donde alguna vez estuve ahí atrás del confesionario nos dejaron un monito con alfileres, en otra ocasión una bolsita con colitas de rata y cucarachas. Y cochinaditas de guácala como de caca. ¿Y qué les pasó a los padres que vivían allí y a su servidor? Nada, cuando estamos del lado de Jesús, el demonio es muy poderoso, es muy poderoso, pero nunca va a estar sobre el poder de Dios. Dios es mucho más poderoso. Mil, ocho, mil, diez mil millones más veces porque Dios es Dios y el demonio es criatura, no puede nada. No puede sobre la voluntad de Dios. Entonces no tengamos miedo, confiemos en Jesús. ¿Cómo es la manera de pertenecer, de estar en el equipo de Jesús? Pues acercándonos a los sacramentos. Por ejemplo. La confesión. Ah, claro que ahora estamos en tiempo de pandemia. Suele ser difícil acercarse al confesionario en muchas parroquias porque pues está restringido el acceso, todo esto no sé dónde nos estén viendo ustedes. Pero a medida de lo posible, si tienes oportunidad, de manera más o menos frecuente, acércate a la confesión. Y si no puedes porque estás enfermo en casa y no puedes salir ahora que tienen COVID muchos. Bueno, hacer un acto de contrición se le llama perfecto desde tu casa. El Papa lo ha dicho. Y Dios toma eso como un acercamiento a la confesión también. Desde tu casa, desde ese lugar de encierro, decir, Señor, te pido perdón de corazón de todos mis pecados. Pero nada más decirlo, también deberás que sea de corazón. Muy bien. Si tienes la oportunidad de participar en misa, de recibir el cuerpo de Cristo, es el alimento espiritual, acércate. Algunos templos no están teniendo misa ahorita, como los que nos ven en Jalisco, en Guadalajara. Bueno, entonces también hacer esa comunión espiritual. Participar en la misa por las vías de las redes sociales. La mayoría de las parroquias, que yo creo que todas, están publicando sus misas en las redes sociales. Conéctate y haz la comunión espiritual. Si no te la sabes, por ahí búscala en el internet. Claro que también la mayoría de las parroquias la rezan durante esa transmisión de la misa. Y síguela. En fin, o los chiquitines que todavía no hacen la primera comunión, que no se pueden acercar a confesar porque todavía no ha sido su primera comunión, pues también entregarle su corazón a Jesús y decirle, Señor, mi corazón es tuyo. Te lo doy todito, todito, todito. Así, chiquitines. Muy bien, pues esa es la manera. Podríamos seguir hablando aquí mucho. No quiero alargar. Ya creo que queda demasiado claro que el demonio tiene poder, pero no le llega ni a los talones a Jesús. Se queda por abajo, ándele, chamuco, sáquese para abajo. ¡Al infierno! Bien. Es una criatura, un ángel que se reveló y nos pone muchas trampas. Hagamos hoy, los invito a todos los chiquitines que nos ven. Chiquitines de 1 a 103 años de edad. A que hagamos ese propósito esta semana de desalojar todas las cosas que el demonio nos haya puesto como trampa en el corazón. A dejar de decir mentiras. A no decir malas palabras. A ser más amables con los papás, con los hijos, con los hermanos durante esta semana. A cumplir bien con las tareas de la escuela. A poner atención en esas transmisiones escolares también. A ser respetuoso con los compañeros. A participar de la misa, aunque sea de manera digital. Bueno, en fin. Todas esas cosas buenas que nos fortifican y que nos alejan de las incidias del demonio. Para que, como aquel que se encontró Jesús en la sinagoga, podamos también escuchar nosotros que Jesús dice, aléjate. Aléjate al demonio. Que también nosotros le digamos, fíjate cómo en el bautismo hay un rito de exorcismo. Tal vez muchas personas ni cuenta se habían dado. Pero, ¿qué significa? A veces nos da mucho miedo esa palabra. Así como en la película de exorcista. Ahí la niña que le daba vueltas. ¡Eh! No, 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 no. Ex quiere decir fuera. Y esa palabra de exorcismo viene del nombre de un demonio, de la mitología griega. Bueno, significaba expulsar demonios. Entonces, tú puedes hacer un autoexorcismo, por así llamarlo, todos los días. Cuando dices, Señor, mi corazón es tuyo, renuncio a todas las obras de Satanás y sus demonios. Y acepto las obras de Dios en mi vida. Que todos los días comencemos, pues en la mañana, diciéndole, Señor, mi día es tuyo, te lo doy, tú diríjelo. Ven, Espíritu Santo. Y a llamar al Espíritu Santo para que sea el camino de nuestra vida, para que nos haga tener sus pensamientos de caridad. De fe. De esperanza. Y encomendarnos a la Virgen María. Mamita María, que nunca nos desampare y nos lleve a Jesús. Ese es el camino del día de hoy. Bien, pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, transmitiendo desde la ciudad de Nairobi, en Kenia. Ya en las misiones. Bueno, y queremos saludar a algunos chiquitines que ya se han inscrito al Club Chiquitines Amigos de Quique durante esta semana. Ay, qué padre, nos siguen llegando las solicitudes. Y ya les mandamos su credencial. Si tú todavía no estás inscrito, vamos a tener muchas sorpresas para los que ya están inscritos. Nos puedes mandar un mail si te metes en el Facebook de Padre Mago Toño, en fotos, luego álbumes, y en el álbum dices socios, Club Chiquitines. Allí está el código chiquitín. Hay que cumplirlo. Y el correo, de todos modos aquí abajo aparece en las redes sociales. Puedes mandar el correo Padre Mago, perdón, Mago-Tono arroba-mail.com Nos mandas tu foto, tu nombre, tu edad, y la ciudad desde donde vives o donde naciste. Y te regresamos por correo tu credencial. De todos, ahí en las fotos aparecen los demás requisitos. Aceptar el código chiquitín. Y también decir si permites o si no permites, eso es libre, que se publique tu credencial en el álbum de socios chiquitines. Algunos, por la razón que ellos tienen, les podemos enviar su credencial sin que la publiquemos. O si alguno quiere omitir algún dato. A las señoras les da vergüenza poner su edad. Si no quieren poner su edad no hay ningún problema. Si no quieren mandar su foto y que les mandamos su credencial con sus datos y ustedes mismos le ponen la foto, también se las podemos enviar si no hay ningún problema. En fin, este es un club de amigos. Para acercarnos a Jesús. Que no haya esas limitaciones. Bueno, saludamos y le damos la bienvenida como nuevos socios durante esta semana a Nancy Kineret, Kiker Karin, Juan Ángel, Leonor, Bárbara Marisol, Estefanía Rubí, Hansel, y Ana Belén de la parroquia de Santa Rosa de Lima. ¿Qué hubo le? Sí me acuerdo. Ah, muy bien. Y también algunos otros nos han dejado allí sus saludos en el video. A ver, Kike. Pueden dejarnos ustedes sus comentarios si quieren que los saludemos. aquí en los comentarios en el Facebook Padre Mago Toño o en el YouTube. Depende de donde nos estés viendo también allí en la caja de comentarios del YouTube. Y acuérdate de darle suscribir, dale manita, dale like a la página en Facebook, suscribirte en el canal de YouTube y activar la campanita para que te lleguen los avisos, las notificaciones de estos videos y seas rapidito el primero en verlos. Bueno, saludamos desde Guadalajara a Emiliano, Cristian y Cristian González. Adriana y Humberto, sus papás también. A Claudia Trujillo. Desde Chiapas. Ah, Gandhi Vázquez. A Saúl Bernardo. María de Jesús Vivanco. Isaac Perian. Él no lo pedía también. Isabela y Kenia. Ellos nos ven desde San Agustín. Oye, Kenia, ¿sabías que estamos en un país que se llama como tú? Muy bien. A Ebelia Martín. Desde Yelapa. A Victoria. De Santa Rosa de Lima, Vicky. A Carlitos. De Guadalajara. A Zahid. A Daniela Galvez. De Guadalajara. A Lucero Giselle. Y a Andrea Andy de Tecolotlán. Pues un saludo también a todos ustedes que nos ven desde cualquier parte. Escríbanos, nos gusta saber desde qué partes nos ven. También si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que tratemos en estos videos. No en el de la palabra el domingo, pero lo podemos hacer durante la semana. Estamos ya en esta etapa de misiones y nos seguimos encomendando su oración. Y dale like, no se te olvide. A ver, vamos a guardar un espacio. ¿Ya? ¿Ya le diste like? ¿Ahora? ¿Ahora? Eso, muy bien. Ahora dale a la campanita a suscribirse. Bien, pues nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes, su servidor, el Padre Mago Toño. Y yo soy Enrique Quinto, Séptimo Florento, Tartillano Maxime, el Padre Carpano, el Insacto Patrocco, el Padre Césimo Terrecito, el Padre Césimo, el Rufero Tomístocles, el Cuino Cabeza de Vaca. Quique, el seminarista más guapo. Nos vemos el próximo domingo con otra sección, con otro video de La Palabra del Domingo para niños de corazón. Club Chiquitines. Nos vemos. Bye, bye, bye. Hasta la próxima.